La Delegación Regional de San Ramón del Organismo de Investigación Judicial OIJ requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a los sujetos que se observan en el vídeo. En el vídeo se observa a dos hombres los cuales visten de la siguiente manera. El primer sujeto ingresa con pasamontañas y se lo quita a la salida. Usa una camisa color azul con rayas color blanco a nivel de los hombros con el logo Nike. Pantalón de mezclilla, porta un salveque en la espalda y utiliza guantes. El segundo sujeto es de tez morena, aparece sin pasamontañas, se lo va colocando al ingreso del local y se lo quita a la salida del supermercado. Utiliza una camisa roja con el logo a la altura del pecho izquierdo, pantalón de color negro, zapatos tipo tenis, usa guantes color celeste, ambos sujetos portan arma de fuego. Los hechos con los que se le relaciona se dieron el 13 de abril del 2016 a eso de las 10 y 50 horas en el sector de calle Vargas en Zaragoza de Palmares cuando ingresaron a un supermercado en licorera para asaltarlo. Agentes del Organismo de Investigación Judicial de San Ramón realizaron este martes la detención de dos hombres relacionados con la venta de drogas. El primero de los sujetos lo capturaron en un operativo en conjunto entre agentes del Organismo de Investigación Judicial y oficiales de la Fuerza Pública de San Ramón. Se trata de un vendedor y distribuidor de droga quien operaba en la zona 0 de San Ramón, 100 metros al oeste de la esquina sur del parque de la localidad. La captura se efectuó en el sector de Bajo Tejares. Se trata de un hombre de apellido Vega quien fue interceptado en instantes en que vendía droga en la zona. Se le decomisó una importante cantidad de cocaína, unas puntas de cocaína y un puñal. En horas de la noche del martes, el OIJ y Fuerza Pública detuvieron en la Granja de Palmares a un sujeto de apellido Gómez a quien se le realizó la última compra de droga con billetes marcados. El sujeto se desplazaba en un vehículo marca Hyundai estilo Excel. Cabe destacar que dicho sujeto había descontado una pena por venta de drogas y actualmente estaba con libertad condicional bajo el régimen de confianza. La oficina Creapime de la Municipalidad de San Ramón gestionó y coordinó un grupo denominado Habilidades Gerenciales, dirigido a empresas consolidadas y principales empleadoras del cantón. La capacitación se imparte de forma gratuita para las empresas, ya que el pago fue hecho por el gobierno local ramonense por un monto de 675 mil colones. El programa tendrá una duración de seis semanas. Las 20 empresas que se capacitarán fueron seleccionadas en coordinación con la Cámara de Comercio del Cantón.